Muy buenas majetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Planet Coaster y continuamos dándole cañita a nuestro parque pirata que está quedando la verdad que genial Os está gustando y yo me lo estoy pasando super bien Antes de nada también comentaros que he tenido, bueno, he perdido unos cuantos minutillos y me he estado descargando parques de atracciones Bueno, parques de atracciones, atracciones, no parques enteros Atracciones de, bueno, pues de gente, ¿no? que las cuelga en el workshop en Steam Y he cogido algunas cositas, la verdad que pueden estar curiosas No sé hasta qué punto voy a poder colocar algunas o no Porque claro, imagino que irán en función del modo al cual estés jugando Así que no tengo ni idea, pero bueno, yo he cogido de todo, he puesto un montón de cosas Y nada, ahora entraremos y a ver si, yo que sé, si puedo colocar algo de lo que he bajado que estaría genial para el día de hoy Vamos a darle cañita, le damos a jugar Carrera, que es donde estamos También comentaros que, yo que sé, si veo como, bueno, pues eso, que va teniendo apoyo la serie y demás y os está gustando Pues me plantearé hacer un parque yo solo desde el inicio Con cosas que, pues haga la gente, no sé, un parque pues un poquito más personalizado, ¿no? Un poquito más mian Y nada, eso simplemente pues comentarlo para todos aquellos que os mole Así que bueno, continuamos de momento nuestro parque pirata Que la verdad que, como digo, me está encantando muchísimo, está súper chulo Eh, le hemos decorado, hombre, le hemos decorado un poquito de aquella forma, ¿no? Un poquito así, eh, pues bueno Un poquito más sosillo, pero oye, eh, yo le tengo mucho cariño Es que claro, también es el, hay que tener en cuenta que es el primer parque, ¿no? Es el primer parque que toco Así que bueno, me pillo un poquito de nuevas todo Pero bueno, no pasa nada Será como se pueda Y yo que sé, ya veremos como queda A ver Pues el vídeo anterior la verdad que tuvo bastante apoyo Y lo agradezco un montón porque, bueno, veo que os está molando Y gente que llegáis nuevas, nueva al canal Eh, que estéis siguiendo la serie La verdad que súper contento por eso Y nada, voy a intentar, pues yo que sé Que quede lo mejor posible Me encantaría, de verdad Me encantaría poder meter algo de, de, de todo lo que he bajado Porque es que he puesto cositas muy guapas, eh Claro, no sé si voy a tener que investigarlas No sé si es para otro tipo de, de parques O de desafíos, digamos Eh, no sé si, no sé La verdad, va a ser carísimo Es que no tengo ni idea, no tengo ni idea O son solo para modo creativo La verdad es que no sé Ahora lo, lo, lo exploraremos Y veremos a ver si podemos hacer algo Vale Ya estoy escuchando Estoy escuchando la música pirata Del último, de la última atracción que colocamos Que fue esta Una atracción, pues, como más familiar, ¿no? Mira que bonita es Eh, con nuestro tío aquí El, el Em, ¿cómo se llamaba este? Bueno Bueno, sí, no sé Ahora mismo no me acuerdo del Del nombre de este personaje Pero es igual Pues nada, chicos Ahí tenemos la atracción Super guay Y vamos a darle caña Bueno, voy a hacer un repasito inicial, ¿vale? Para el que llegue nuevo al canal Pues, eh, yo que sé A través de este vídeo Que vea un poquito el parque Eh, aquí colocamos Esta atracción también Infantil Por aquí Las tazas Atracción familiar Esto de aquí ¿Sabes? Es la atracción del vómito Si quieres vomitar Pues te vienes a esta Si es que Con esto vomitas fijo Eh, chaval Hemos hecho el logro difícil En serio Hostia, pues sí 1100 visitantes Y 15.000 de dinero Mmm, pues lo hemos hecho 1100 Más de 1100 visitantes Y 37.000 de dinero Lo cual Pues genial O sea Hemos alcanzado Los objetivos del parque, eh Pero Nosotros somos ambiciosos Y queremos más Queremos que quede más bonito Ahí está La calavera que puse Que quedó súper guay Pues nada Antes de, de, de liarnos Ah, por cierto Y el kraken El kraken Que quedó un poco tuerto Luego lo estuve viendo Y dije Ostras, me ha quedado tal vez Un poquito tuerto, ¿verdad? Pero bueno ¿Qué más da? Yo le tengo cariño igual Nosotros la queremos ¿Verdad que sí? Y el fuego que coloqué por ahí Pues sí que está tuerto, sí Ahora que lo veo Pues nada, chicos Eh, a ver Quiero colocar algo Ah, aquí en el barco pirata He cogido otro barco pirata Vamos a verlo, ¿vale? Antes de liarme con todo Quiero ver De verdad Mmm Si puedo colocar Algo de lo que he pillado O no O lo he cogido para nada Pero bueno, no sé A ver Tiene que haber un barco pirata Por aquí Nuevo Que yo lo sé A ver Eh, bueno, claro Obviamente si Si está lo que yo he cogido Si no está Pues no estará No hay mucho más A ver, bajamos El rato me va un poquito mal Y es que Eh, no hay What? Efectos especiales Aquí en efectos especiales Puede que también haya No, tío No hay nada De lo que A lo mejor aquí no puedo coger, eh Las cosas de workshop Digamos que es para el modo libre Puede ser Y a lo mejor aquí no están Puede ser, tío Puede ser Yo no sé Yo lo he cogido por coger Por si Se podía llegar a colocar A ver, atracciones Pues no En este modo desafío Pues no puedo colocar Nada de lo que me ha bajado Imagino que eso será Para el modo libre Bueno, los que ya lo sabéis Pues estaréis pensando Ah, pues eso Claro que no se puede Ya lo sé Pero no sé Yo no tenía ni idea Y no sé He cogido algunas cosillas Por si podía colocarlas Pero bueno En fin Veo que No están Pues nada No nos liamos Montañas rusas No puedo ni acceder Claro No nos liamos Vamos a continuar Con lo que podamos ¿Vale? Con lo que tenemos a mano A ver Y lo suyo sería Colocar por este lado Y yo que sé Como digo Pues todo lo que Lo que he pillado yo Nuevo para hacer Pues si hago algún modo libre O empiezo Digamos un parque Yo solo quiero decir Pues lo utilizaremos ¿Vale? De momento Vamos a hacer ¿Dónde está el tema De las investigaciones? Vale Yo puse aquí Investigar una montaña rusa Esto vamos a quitarlo Investigación Ah Va al 47% Madre mía 48 días Aproximadamente dura Vale Va por la mitad Ok Pues a ver Comenzamos investigación De otra cosita Una atracción familiar Vale Indica 60 días Bueno Lo dejamos ahí haciendo Que tenemos bastante dinero Sinceramente Y podemos investigar Nuevos objetos disponibles Cero Vale Y podemos investigar Una instalación También Ya de paso Lo dejamos todo Investigando Ok Historia de investigaciones Vale Uy la voz Madre mía Que se me rompe la voz hoy Atracciones Vale Pues esto es lo que yo coloqué Bueno De hecho Es que están todas colocadas ¿Verdad? Vale chicos He estado revisando Un par de cositas ¿Vale? Para continuar En cuanto a las atracciones Y demás Y sí Me falta por colocar Esta Esta atracción No la he colocado ¿Vale? Lo he estado mirando Por aquí Y yo no la veo Únicamente veo Aquella de allí Digamos Así como Grande Y por otro lado Acabo de acordarme De que no he colocado O sea En todo el parque No hay bancos No hay papeleras No hay casi edificios Así como para Pues no sé De tiendas en general Y de información Y demás ¿No? Aquí puse Baños Pero no he puesto Ninguna caseta de información Pero es que creo que Tampoco tengo ¿Eh? Tiendas e instalaciones Eh... Caseta de información No No tengo ninguna Caseta de información Vale Esto es lo que estoy Ahora mismo Eh... Investigando Que no sé Cuánto tardará Aseos hay Comida hay También Tienda de regalos Tampoco tengo ninguna Aquí Taquillas Vale Entradas al parque Eh... Entradas al parque Amigo mío Vale, vale, vale Suele entrar... Nada, esto no me interesa Porque ya hay entrada hecha Creo Vale Pues... 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 Pues de esto nada Así que vamos a colocar Decoraciones Y vamos a tener que poner por aquí Pues... Accesorios Pues sí Eh... Accesorios están aquí Las papeleras Pregunto No tengo ni idea ¡Ah! Los tentáculos Por cierto Me dijisteis Mian Se te han olvidado poner Los tentáculos del Kraken Cierto Totalmente cierto Tío Así que voy a colocarlo Ya que estamos ¿No? Ah, míralo Ahí está Madre mía Vale, vale, vale Pues ahí uno Por aquí otro Aquí cerquita otro, ¿no? Que creo que puede quedar guay Más o menos A ver dónde Aquí tal vez Vale, no Aquí sobresale este Y queda fatal A ver Aquí mismo Si es que en verdad Da un poquito igual Lo estoy poniendo Lo estoy poniendo por poner Vale Esto sale aquí Uf Dios Vale, pero yo creo que puedo llegar a colocarlo Eh... Más abajo Así Ahí, ahí, ahí Vale, lo que pasa es que, claro Está aquí delante A ver Voy a intentar colocar uno por aquí delante Para la gente que venga, ¿sabes? Que diga Madre mía ¿En serio? ¿Tengo un tentáculo aquí al lado? Ahí está Vale Genial Pues... ¿Veis? Queda tu pedo guapo Y lo he puesto ahí clavadísimo Para que no moleste Vale Y otro por aquí tal vez, ¿no? Sería lo suyo Colocar uno aquí A ver si sobresale este tentáculo Vale Ahí está Ahí está Perfecto Vale, pues nada He hecho lo que me comentasteis Que... Para que veáis que Que tengo en cuenta lo que me vais diciendo Lo que pasa es que Bueno, aunque muchas veces no conteste Vale, ya sabéis que son muchos comentarios Pero... Pero eso Yo lo leo todo Y intento pues ir teniendo en cuenta Lo que me vais comentando Dios, la cola de esta atracción Va a tope Creo que es porque la única Es la única, digamos Fuerte que hay Así que creo que estaría bien Colocar ya aquí la segunda, ¿eh? Antes de liarme con otras cosas Voy a colocar ya la segunda atracción Porque es que si no Esto se vuelve una locura Vale Y la voy a colocar Eh... Así ¿Vale? En este lateral A ver... Pues más o menos así, ¿no? Tampoco quiero... Vale Ahí está Perfecto Colocamos una entrada Que la voy a colocar Pues... Eh... Aquí Y la salida la vamos a colocar Justo por aquí delante Que sea más fácil salir Ahí está Vale Y hacemos los caminitos Como ya sabemos De entrada y de salida La colita rica Ahí está Eh... Longitud Vamos a darle a esto más longitud Que quiero que esto sea más... Vale ¡Epa, epa, epa! ¡Uh, madre mía! Se ha hecho de noche ahí super, ¿sabes? Digo, me cago en todo Que no... A ver Esto... A ver un momentito Que la hemos liado aquí un poquito Quiero darle a esto una curva Un poco más natural Ahí está Ahí está Mmm... A ver Vamos a darle por aquí Menos longitud Ahí Queda un poquito rara esa curva ¿Verdad? A ver Vamos a hacer una cosita Es que Me gusta que quede Lo mejor posible Vale Ahí está Y... Ahí está ¡Perfecto! Bueno No ha quedado del todo Del todo guay Pero bueno Ahí está bien Vale, chicos Y... La salida Pues un caminito natural Que vamos a colocar Tal que aquí Eh, ¿por qué se pone así? Ah, vale Ah, ¿por qué se ha puesto así? ¿Por qué se ve como marrón? Tendría que verse con... Así Bueno No sé Da igual A ver Y la atracción Vamos a ver Esto por aquí En el tema de los caminos Lo podemos quitar Y la atracción Vamos a ver Lo que está en rojo Nada Esto que está en gris Podemos cambiar Ah, vale Esto es el color de la atracción en sí Hombre Pues un color así llamativo ¿No? Un negro Un negro es como que... ¿Sabes? De... Yo qué sé Es como más... Más agresivo Un color más agresivo Vale Y por lo tanto En el suelo Vale, a ver ¿Este tono de qué es? Vale De esto Lo vamos a dejar en rojo Y lo que está amarillo Lo vamos a dejar también en rojo ¿O qué? Todo en rojo Así a lo bestia Así me gusta a mí Y la abrimos Claro que sí Ahí está Se ve Pues una atracción Un poquito más agresiva No sé En tonos así negros Y demás ¿No? Tonos un poco más adultos Vale Bueno Pues Yo creo que Con todo esto Digamos que el parque de atracciones En cuanto a atracciones en sí Está finalizado Bueno Finalizado Siempre se puede investigar más Y ir colocando ¿No? Pero me refiero con las básicas Que ya vienen Así que vamos a ver Decoración Y Estos son barriles Tú Macho ¿Dónde están? Estatuas Centrales Luces Animatrónicos Vale Animatrónicos Nada Arcos Quiero saber Jardinería Arbustos Rocas Plantas No macho O sea Accesorios para caminos Aquí estamos Papeleras Vale Pues venga Como si no costaran O sea Hay que poner papeleras aquí a tope Vale Entonces vamos a colocar papeleras Pues No sé De forma totalmente Random Vale Voy a ir colocando ¿Vale? A ver Una por aquí Otra por aquí A ver También con un poco de simetría Tampoco quiero colocarlas así Pues un poco a boleo Aquí otra Aquí otra Vale Aquí otra Vale Aquí otra Ahí estamos Ok Que no me lo tiren todo por ahí Porque si no luego Pues eso a lo mejor Baja digamos El No sé Pues El caché ¿No? Del parque Digamos Y no quiero que tampoco Sabes Diga a esta gente Madre mía Que chico Más Puerco Que este tío ¿Qué pasa? Que no pone papeleras Ni banquitos Para la gente Ostras banquitos Macho Tengo que poner Lo he colocado en el camino ese ¿Verdad? Sí Vaya grande soy Bueno pues no pasa nada Ese es en el camino Vale Vamos a colocar Más por aquí Ahí está Colocamos también Por aquí así Ahí está Mira justo se lo ha puesto Al lado de esos señores A ver si tiraban algo Pero no No han tirado nada Vale esto por aquí Esto por aquí Bueno Oye yo creo que No se pueden quejar eh De papeleras macho Me estoy dejando aquí El sueldo En papeleras En basuritas Ahí está Otra por aquí Vale Y otra por aquí Ala Pues yo creo que el parque Está bastante ya Provisto de De papeleras Así que voy a colocar Bancos Ahí estamos Para que la gente Pueda descansar Porque es lo suyo ¿No? Que puedan descansar Bancos también Un poquito así como ¿Sabes? Sin sentido Ahí está Los bancos tampoco Quiero yo que esté Muy aquello Vale Uno aquí en el centro Porque queda bonito Vale Otro por aquí Otro por aquí Vale Y vamos alternando Y vamos colocando Pues eso Banquillos por todas partes Que la gente pueda Tumbar Bueno Tumbarse No creo que se vaya Se me tumba en el banco Chaval Vamos Y la levanto a patadas No tampoco es eso Pero A ver un momentito Que este se me ha salido del camino Los bancos sí que quiero Que estén dentro del camino Porque obviamente La gente no va a salir del camino Al césped para sentarse Es un poquito Ilógico Otro banco por aquí Y ¡Ay! Otro por aquí Madre mía De verdad Ahora sí que está quedando esto Espectacular Que no digan Que no sabemos hacer Parques Que no sé lo que digo Aquí delante de la atracción Porque Es lo suyo Vale Otro por aquí Pues ya está chicos Ay Dios mío La voz Tengo la voz hoy Me duele la garganta un montón Macho A ver si se me pasa Porque es que si no Va a ser esto un poco locura Ok Va a irle Pero él es feliz Y Por aquí Pues habría que Es que queda súper bien A ver Es lo que le da vida A la vida ¿Dónde pongo esta roca? Aquí con esta Ahí está Y ya pues oye Es que veis Con poquita Banda pirata Uy otra Ahí está Ah vale Que se abre así Por poner Vale Entonces Vale Ajá Accesorios Arco de hueso Que esto ya lo puse creo Miento A los que entren Quiero decir Vale Base con calavera de fuente Pirata Eh Vale Estatua con Chief Bief Hola O bueno Una familiar Mira aquí mismo Ahí está Un galeón grande Que ya lo puse Vale Munición pirata Por aquí ¿Verdad? Ahí es El barril que explota Oye ¿Por qué está esta música Aquí así? Increíble Esto rara ¿No? ¿O qué? A ver Vamos a alejarnos un poquito Pedestal con estatus Anda 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 Pedestal de estatua Qué guapo Chaval Vale ¿Y qué más hay por aquí? Tú macho Me voy a alejar de ahí Que me está reventando la Y esto también Estos son unos felices Los de la banda En verdad Se lo pasan bien Tío Redes Ok Muy pirates ¿No? Las redes A ver Vamos a sacar aquí ¿O qué? O por aquí Esto tiene alguna forma Sí Fijaos Ahí está Si es que cuando me pongo Solísimo Eh Una hoguera Oh qué bonita chaval Qué guapa la hoguera Metemos aquí la hoguera Para que se vea esto iluminado Pues la metemos aquí O la metemos abajo Ah no se puede meter abajo La metemos aquí delante Ahí está Perfecto tío Y podemos meter otra por aquí Nah Ahí no Pero por aquí Tal vez ¿No? Mira aquí mismo Ahí con las rocas Que queda muy bonito también Vale chicos Es que yo de verdad Me lo paso genial Poniendo estas cositas Tío para decorar Porque es que Te lias a decorar Y te quedas solísimo En verdad eh Estatua de almeja Estatua de barco Ah pero son como Que muy chiquitinas ¿No? Caseta pirata grande Vale Una caseta pirata Que se puede colocar Pues por aquí mismo ¿No? A modo así de Ahí con todo esto Ahí está Madre mía Vale chicos Esto que Vale Uf Fuente con pirata y pólvora Pero es que no hay más grandes tío Fuente con monstruo Yo quiero una fuente gigantesca Enorme Algo gigante Tú de todo esto es enano macho Nada No quiero nada de esto Arcos Carteles de publicidad Vale Esto es lo que he mirado antes No No quiero nada de esto Efectos especiales Siempre queda también bonito Colocar unos cuantos efectos Por ahí sueltos Fuente mediana que salpica Hielo seco cayendo Humo grande Explosión del oeste Ostras Ostras chaval Mira tú Ahí lo planto eso Diréis Pero por qué No lo sé No sé Pero ahí ¿Sabéis? Es espectacular Ahí está Que exploten Ay madre mía Es como para darle más Que dices Dios esta atracción Tiene que ser la leche No chavales Te acercas y explota todo Tú tú En que está explotando Demasiadas cosas ya Láser verde Vale Esto es un poquito Normal ¿no? Lluvia de polvo No me interesa esto ¿Esto qué es? Niebla grande Vale Esto crea niebla Me parece muy bien Pero Es un poquito Aquello rarito ¿no? Oye ¿Y esto lo puedo colocar aquí? Lo puedo colocar Debajo del suelo Chaval Que sí Que sí Que sí Debajo del suelo Aquí en la entrada ¿Sabes? Y hace Hace el humo Tío Cuando entras Ostras Esto también Mora mucho ¿no? Lo voy a colocar ¿Veis? Ni se ve Y así cuando entras Dices ¿Pero qué es toda esta niebla? ¿Son caras? Ah no Tú que me había Me había Digo son caras macho En serio Vale chicos Pues nada Acabamos Con unas cuantas plantitas Por aquí Arbolitos Palmeras Vale Arbolitos por aquí Ahí estamos Que decoren Vale Así que los árboles Si te das cuenta Los colocas Como los coloques Y es que quedan bonitos Quedan preciosos Vale Podemos colocar un árbol Por aquí Pues no podemos Pues no se coloca Si no puedo No puedo ¿Veis? Me gusta Porque Me recuerda también Mucho a Porta Aventura Que yo por cierto Antes vivía muy cerca De Porta Aventura He ido muchísimo Y Y es eso ¿no? Como que El parque temático Pues eso Vas paseando Y hay muchísima vegetación ¿No? Realmente es lo que le da También ese toque Diferente El tema de que hayan Pues tantos árboles Y tantas cosillas así A ver Y Florecitas de estas Que también están bien Ahí estamos Esta la movemos Un poquito Perfecto Increíble Lo bien que queda Todo esto De verdad ¿Y esto qué? ¿Lo puedo colocar aquí o no? Ahí colocado ¿Vale? Por aquí también A ver Ahí está Pues fijaos chicos Como queda ya Esta zona Que yo creo que queda Súper bien ¿Veis? Con todo el tema De la vegetación No queda nada mal Ciertamente A ver Unas plantitas también Por aquí Ahí está Vale Un arbolito En medio Otro por aquí Unas palmeritas Pues nada Precioso Está increíble De momento chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale He colocado He colocado Todas las papeleras He colocado Los bancos Hemos puesto Una nueva atracción Tenemos ahora mismo Más de 1300 Casi 1400 personas En el parque de atracción Lo cual está genial Y casi 50.000 dólares Que es una burrada O sea Hemos superado con creces Digamos Pues esos son los objetivos Que nos marcaba el parque Y eso está súper bien Mira 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 Madre mía Madre mía Mira que crack A ver un momentito Vamos a quitar esto Míralo Es un grande La galleta feliz Pues nada Vamos a probar la atracción Ahí está La atracción Mareante La música esta Esto que es de Star Wars Tío Te lo juro O sea No sé A ver Pues nos montamos Y despedimos Por aquí Ahí está la cámara Esta No pero a mí me mola esta Dios que locura chaval Ay mamita Pero que es esto Quien se sube a esto Yo no me subiría a esto Ni Vamos Ni en tres vidas Te lo digo eh Yo no me subo aquí Ni borracho Así Míralos Es que tiene cara De susto Pues nada chicos Con esta imagen Un poco mareante Lo dejo Es que mira Como no va a gritar Bueno yo gritaría Y vomitaría seguramente Esta atracción es para vomitar Vamos O sea Pues nada chicos Como digo Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Y así es que podéis apoyar el vídeo Con un pequeño like Comentando y compartiendo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Adiós